Corazón, a través de esta canción quiero decirte cómo me siento Los amos del ruido, Abdalá y Alí Recuerda, Abdalá y Alí Escucha esto, bebé Sé que nada pasará, si mañana no me ves Y tengo que asimilar, que por este soñador ya no tienes interés Nunca fui mi prioridad, ni tu centro de atención Tengo que asimilar, que si sube ya no estoy dentro de tu corazón Te haré pasar, por un hombre normal, que pueda estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez, me voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Mambo Mambo cinco estrellas, en mi merenguito urbano Los amos del ruido Recuerda, bebé, Abdalá y Alí Te me digo a la ciudad Por tu desaparición, como puedo asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Te haré pasar, por un hombre normal, que pueda estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez, me voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Y esto es para bailarlo, en un solo ladrillo Así, pegadito, pegadito, pegadito Pa' toda mi gente latina, gozamos del ruido Ábrala ya vi, dile Te haré pasar, por un hombre normal, que no sufre, que no llora Aunque mi corazón aún te extraña y te adora, bebé Te haré pasar, por un hombre normal Desde el día que te fuiste, a mí me apogan el triste Te haré pasar, por un hombre normal Ocultaré las heridas de mi corazón, pa' que la gente piense que así de fuerte soy yo Te haré pasar, por un hombre normal A través de esta canción, quería que supieras cómo me siento Era solo eso, solo eso Los amos del ruido, Ávdala y Ali Recuerda 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 Gracias.